¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal. Bueno, ya estáis viendo la caja que esto es gigante. Ya os lo comenté que había hecho un pedidito. Es verdad que ha tardado unos días en venir, pero no os podéis imaginar lo que hay aquí. Pesa como tú no veas, por eso me la apoyo. Y solo os puedo decir una cosa, creo que va a ser tanto que aunque no me guste, lo voy a tener que hacer en dos partes. Que vais a ver muchas cosas que si no habéis probado os van a interesar y además novedades de cosillas que han salido. Así es que, aunque lo tenga que hacer en dos partes, no os mováis, que empezamos. Bueno, pues sinceramente estoy viendo a ver cómo puedo hacer para enseñaros todo lo que hay aquí. Porque había cositas que necesitaba, que las tenía que pedir ya sin más remedio, que os acordáis que os lo dije y otras cosas que han salido nuevas, que me apetecían probar y que necesitaba. Os digo una cosa, es mucho lo que hay aquí. No quiero que el vídeo sea eterno. Así es que voy a intentar enseñaros todas las cosillas con la más rapidez posible. Pero si no, tendréis parte 1 y en unos días no os mováis de aquí ninguno. Ya os podéis estar suscribiendo todos. Tendréis la segunda parte porque no os lo digo de broma. Es que la caja, mirad cómo está. O sea, es que está a... Vamos a rebosar. Venga, pues vamos a empezar. A ver cómo pongo esto que os pueda enseñar. Lo primero que os voy a enseñar... Verás tú, verás tú, si no se me va la caja al traste porque esto pesa como tú no veas. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es el pintalabios que llevo porque luego me lo vais a preguntar. Y en esta ocasión llevo de Revolución. Son los que os enseñé que había comprado en Maquillalia. Que tenéis en los hauls de Maquillalia el enlace si os apetece con el color y todo porque aquí no lo especifica. Y son los Mate Matte. El color es precioso, precioso. De una vez que seca, fija. Aguanta mucho. A mí por lo menos me aguanta bastante. Y ya estáis viendo. Es que es muy bonito. Es un color amapola precioso. Dicho esto, vamos a meter mano aquí. Voy a ir sacando lo que más pesa y quizás lo que menos os interese. Pero vamos a ir haciéndolo. Bueno, he cogido este jabón para el baño. Siempre cojo este formato, el familiar. Es de Natural Honey. Es de Argan. Y no sé si alguna de vosotras lo habéis probado. Es verdad que está en más tamaños. Lo que pasa que yo lo compro en este tamaño. Pero tiene un olor extraordinario. Me encanta. De hecho, también tengo la crema corporal. Me parece un olor genial. Y luego ya os he contado... Ah, que esto llevo un celo aquí. Ya os he contado en varias ocasiones que no puedo utilizar todos los jabones que a mí me gustaría. Porque me dan reacción. Y este sí que me funciona bien. No lo puedo utilizar continuo, pero eso es algo ya mío. Entonces lo alterno con el de Ciaja que siempre os enseño. Pero me gusta mucho. Y es que sale muy bien de precio. De todas formas, no os preocupéis. Porque en la cajita de información vais a tener todo detallado de cada uno de los productos. Por si os interesa echarle un vistazo. Bueno. Otra de las cosas que he cogido es esto. A ver. Yo no soy partidaria. Es una cajita de tisús. Es así cuadradita. Es muy graciosa. Es una cajita de Princes. Yo no soy partidaria mucho ni de las toallitas, ni de estas cosas, ni nada. Más que nada por no gastar todo esto. Porque creo que ya bastante basura hacemos como para hacer más. Pero de vez en cuando sí que la tengo en el tocador solo por una razón. Y es que a veces y ahora ya llega la temporada de eso. Empieza el calor y hay que matizar un poco el maquillaje. Entonces estos como son tisús que son finitos me vienen muy bien para ello. Y estas me parecen muy monas para tenerlas en el tocador. Así es que es una opción muy buena. Yo voy a ir dejando aquí las cosas. Bueno. Otra de las cosas que os quería enseñar es esto. Y esto es una de las cosas que os digo que si no lo habéis probado, pues que si queréis que lo probéis. A ver, os cuento. Yo no me he arreglado el pelo en todos estos días, pues como muchas de vosotras. Porque me daba miedo aplicarme un tinte y lo necesitaba como, vamos, como el comer. Pero me daba miedo no me fuera a fastidiar las mechas y me fuera a fastidiar todo. Entonces había visto este producto, pero sinceramente me pensaba que era más económico. Y cuando fui a comprarlo en el supermercado que tengo cerca mi domicilio, que ha sido donde he podido ir a hacer las compras. Mientras la cuarentena, bueno, y que todavía es donde se puede ir a hacer las compras. Estaba a ocho euros y pico. En primor salen cinco euros y pico, con lo cual era bastante la diferencia. Y dije, mira, no lo compro, ya miraré. No estaba yo muy convencida porque dije, contra, me parece un bote muy pequeño para lo que realmente vale. Pero un día viendo en la tele un peluquero de estos conocidísimos, recomendaba los productos estos. Porque decía que era muy buena opción para no fastidiarte tú el pelo y luego dejarte en manos de profesionales. Y dije, mira, lo voy a pedir. Oye, me ha encantado. Bueno, ya lo podéis ver. Me ha encantado este tipo de productos. De una vez que te lavas el pelo, se va. Yo es verdad que no me lo he echado en absolutamente todas las raíces. Simplemente en las visibles. Es como maquillar un poco el pelo. Pero que si tenemos que ir a cualquier sitio, vamos estupendas. Y me ha gustado mucho. Tiene un pitorrito muy finito para tener más precisión. Bueno, a ver, lo voy a poner así porque así lo vais a poder ver mejor. Pero tiene un pitorrito así muy chiquitito para poder tener más precisión a la hora de aplicártelo. Tenéis que tener cuidado de taparos bien porque donde caiga es como si fuera pintura, digamos. Y me ha gustado mucho. De verdad, seca muy rápido. No mancha el pelo. Me ha encantado. Ahora sí que os digo una cosa. Tenéis que tener control el tono que elegís. Porque yo en este caso he cogido el rubio oscuro. Y mirad el tono que me ha dejado en la raíz. O sea que considero que el tono es por encima de lo que vosotros os pensáis. Así es que ahí sí que controlar bien. También siempre es preferible que os cojáis un tonito menos porque ya os digo que cubre muchísimo. Y con muy poquito que te apliques lo tienes hecho. Así es que es verdad que el bote es pequeño porque tiene 100 mililitros. Pero creo que va a durar bastante. Ah, vale, lo pone aquí en grande y lo estoy buscando yo por detrás. Tiene 100 mililitros pero... Pero creo que va a durar bastante. Aquí te pone que te da para 33 aplicaciones. Así es que si 33 veces me saca del apuro... Besitos porque me he quedado de verdad encantada. Bueno, otra de las cosas que os voy a enseñar es esto. Que esto va a salir por duplicado porque como lo vi, al precio que lo vi, me pareció muy barato. Y cogí uno para mí y otro para mi hija. Porque además es muy grande. Es de Body Collection. No sé si lo apreciáis bien o hace mucho brillo con el plástico. Pero es un colorete. A ver si lo puedo abrir ahora. Sí. Fijaros qué tamaño tiene. Salía por un euro. Entonces he comprado dos. No sé, por ahí andará el otro. Y el tono que tiene es muy bonito. A ver, cuidado con él. Cuidado con él porque fijaros cómo pigmenta. Pero es bonito. Lo pondremos a prueba. De todas formas, siempre os digo. Si no me seguís, seguidme por Instagram. Porque muchas veces por Instastories os comparto todas estas cosillas. Y bueno, pues os enseño qué tal funciona, cómo no, si realmente merece la pena. Así es que aquí abajo lo tenéis. Ahora después os pasáis por allí y me seguís. Porque así os enteraréis de muchas más cosillas. Porque todo no lo puedo contar por aquí. Bueno, me parece muy interesante. Un eurito. Lo pondremos a prueba. Ahora después saldrá el otro por aquí. Bueno, la siguiente que os enseño es de You Are The Princess también. Es la cajita esta. Es para guardar los iPod. Es de... A ver, que lo he sacado de aquí para que lo podáis ver mejor. Porque esto lleva un protector dentro. Pero lo que me gusta es que es de silicona. Así toda. Entonces no voy a tener ningún problema a la hora de que me cojan. Y de poderlos llevar. Me ha parecido muy mona. Y lo bueno que tiene esto es que no me gusta llevarlos en el bolso. Sueltos. A veces me los meto en el bolsillito ese del bolso que va con cremallera. Pero no me gusta llevarlos sueltos. Así es que me parece una opción estupenda. Bueno, otra de las cosas que os voy a enseñar es esto. Que han traído nuevo y me apetecía muchísimo. Y por último, os cuento. No puedes elegir color. El color es aleatorio. Pero yo he tenido la suerte que este precisamente era el color que me interesaba. Y son... Es un cordón de silicona para los cascos también. Para los iPod. Y bueno, el color es que me gusta mucho. Un turqués así. Vosotros sabéis que yo soy muy de estos colores. Y es un cordoncito para que te lo puedas poner al cuello. Y lleva la gomita esta con la abertura para que puedas meter lo que es el extremo, el rabito de los auriculares. Entonces, yo no sé vosotras, pero a mí me da mucho miedo. Porque, a ver, sinceramente, no son nada baratos. Y no sé si por la forma de mi oreja o... Pero tengo que tener cuidado como me vaya a trastear el pelo o cualquier cosa. Porque a veces se me ha soltado alguno. Y esto es la forma de saber que aunque se suelte se va a quedar colgando. Y ni al caer se me va a estropear ni tampoco lo voy a perder. Salía por un euro porque han traído cosillas de estas. Y me ha parecido una opción súper interesante. Otra de las cosas que os voy a enseñar es esto. Es de la marca Mua Deluxe. De esta marca os enseñé una paleta que os dije, por Dios, si la encontráis, comprarosla. Pero vamos, a ojos cerrados y comprar varias. Porque seguro que la gente cercana a vosotros os va a preguntar y también la va a querer. Que llevaba tres coloretes así redonditos. Bueno, pues cuando lo vi dije, esto lo voy a probar. Porque si tiene la misma calidad que lo otro, me va a encantar. Y en este caso es una paleta de sombras que... A ver, ¿cómo va esto precintado? Esto lo podía haber soltado yo antes. Ah, vale. Es una paleta de sombras, te pone, pero que ahora os voy a enseñar. Yo creo que tanto la podéis utilizar para sombra, como la podéis utilizar de iluminador. ¡Ostras! ¡Qué bien guardadita viene! Bueno, después de un rato peleándome con la caja para poder sacarla y tenerla que romper, os enseño. Mirad, el packaging que lleva es como la otra que yo os comento. Me parecen alucinantes, que es que vale un euro. Lleva todo esto de aquí, que es un espejo. Y luego fijaros, voy a quitarle el precinto. Y luego fijaros qué colores más bonitos tiene. Entonces, os cuento. Como tal, como sombra de ojos, pues bueno, me parece bien, pero también me parece muy grande. Como lleva como un degradado en varios tonos, puedes aprovecharte de varios colores. Pero es que me gusta mucho también de iluminador. Fijaros qué color. Voy a soltarla y os lo voy a enseñar. Porque es que tiene un color tan bonito. Además, no tiene nada de brillantina. Es muy luminoso. Pero me refiero, no tiene purpurina de esos que hay algunos que le ven las partículas desde el bloque de enfrente. Y tiene un color tan bonito. Y luego, como según donde lo cojas, que yo en este caso, ya estáis viendo donde he metido el dedo, que ha sido en la zona más para acá. Pero si lo haces en la otra zona, el tono cambia por completo. Fijaros qué tono. Más bonito. Así es que yo creo que esto lo voy a utilizar muchísimo más. Como topper para un colorete. Porque mirad este tono qué bonito es. Como de iluminador. Aunque tampoco lo descarto pues para determinadas zonas. O si le queréis dar un toque así más luminoso al párpado móvil. Me ha parecido muy interesante. Un euro y os digo que en esta marca hay determinados productos que es que me tienen alucinada. Bueno, otra de las cosas que os voy a enseñar es este labial. Esto no es ninguna novedad. Es de los de Maybelline, de los Matte In. Me gustan mucho, mucho. En este caso he cogido el tono. A ver si os pongo los números derechos. Ahí. El 155. Y mirad, tiene un tono muy bonito. Porque es un rosa pero precioso. Así que tira como para cereza. Me ha parecido un color muy bonito. Y ya sabéis la calidad que tienen estos labiales. Si alguna de vosotras no la habéis utilizado. Es un labial que de una vez que seca dura mucho. Tiene una cobertura extraordinaria. Así es que me gustan mucho. Bueno, la siguiente cosa que os voy a enseñar es esto. Esto es de la marca Mua también. Y en este caso es un blush. Un colorete. Es un colorete en crema, en barra. Pero tiene dos tonos. Entonces, lo podéis utilizar de la siguiente forma. O lo podéis utilizar por el lado oscuro. O lo podéis utilizar por el lado claro. O lo podéis mezclar. Entonces, os cuento. Mirad, si lo veis así. Claro, parece muy exagerado. Pero de una vez que se difumina. Deja un tono en las mejillas. Me he pasado tres pueblos. Porque vierais el color. Pero de una vez que lo difuminas. Deja un tono en las mejillas muy bonito. Si quieres más sutil. Pues con el color más clarito. Si lo quieres más subidito. Pues con el color más oscuro. A ver, voy a ponerlo aquí. Porque aquí veis una cantidad brutal. Y vais a decir. Estrella, ¿dónde vas? Que vamos, Heidi. No va a aparecer nada al lado tuyo. Pero si lo utilizas de forma más difuminada. Queda precioso. Un tono sonrojado a la mejilla. Precioso. Y ese también sale por un euro. Bueno, a ver. Os cuento. Creo que voy a dejar aquí esta parte. Porque queda la mitad de la caja. Todavía por enseñaros. No quiero que sea un vídeo muy largo. Porque luego os cansáis. Y os vais. No os quedáis hasta el final. Así es que. No lo hago por nada en especial. Si te quieres quedar. Yo encantada. De que formes parte de este universo. Que si te suscribes. De verdad. Me dais una alegría. Y que enseguida. Tenéis lo restante. Para que no os canséis. Que nos vemos muy pronto. Cuidaros mucho. Adiós.